Hey que tal amigos, les doy una gran bienvenida a este video, les doy una gran bienvenida a mi canal las personas que apenas están entrando les invito a que se suscriban acá en la parte de abajo y que si les gusta el contenido lo compartan y le den like al video listo, el día de hoy quiero hablar de algo muy interesante y es que muchas personas me preguntan como puedo saber si la unidad de mi nevera está dañada, pues bueno la unidad se puede dañar por varias cosas, listo, no solamente por eléctricamente sino también mecánicamente recordemos que internamente las unidades traen un pistón, traen un motor, que son los que hacen la función mecánica y traen unas bobinas que son los que hacen la parte eléctrica, las que impulsan el motor para que gire y para que haga su función de refrigeración acá les voy a mostrar en este video como se daña eléctricamente muchas personas me han escrito como se mide, como se que eléctricamente está dañado mi compresor no arranca, mi compresor no hace nada, como puedo hacer para probarlo pues bueno, lo primero que tienen que hacer es con un multímetro recordemos que un multímetro es una herramienta esencial para poder revisar hay multímetros costosos, hay multímetros que son más económicos y que pueden prestar pues una función que es como la que nosotros necesitamos que es básica, simplemente medir resistencia y saber si las bobinas están buenas o están malas acá tengo una unidad, no sé si está buena, no sé si está mala porque no la he probado no sé si está buena mecánicamente y mala eléctricamente o inversamente pues está mala eléctricamente y buena mecánicamente la verdad es que voy a mostrarles como es el proceso para medir las bobinas como saber si está aterrizada, listo ¿qué logramos con esto? lo que logramos es si eléctricamente está bueno, tenemos el kit de arranque bueno les llegan los 110 voltios en caso pues de acá de Colombia o 220 voltios dependiendo del país en el que ustedes estén y ella lo arranca, ya podemos descartar que la nevera mecánicamente está mala ¿si? entonces vamos a probar la unidad vamos a medir la resistencia para darnos cuenta si está mala eléctricamente bueno amigos, ya tenemos acá la unidad como pueden ver acá tenemos los pines de conexión tenemos el común, tenemos el arranque y tenemos la marcha siempre, común, arranque y marcha listo, acá tenemos pues la especificación o la marca pues de la unidad acá dice que es una CD124C-L1Z2 tiene un LRA de 5.5 amperios el LRA es la corriente de arranque por lo regular la corriente de arranque teóricamente es 10 veces más a la corriente nominal de marcha ¿si? o sea que si esta es de 5.5 LRA quiere decir que la corriente de marcha la cuando ya ya está trabajando normal es más o menos de 0.5 0.6 amperios listo, que es con R134A que es el gas refrigerante ¿si? térmicamente protegida 115 voltios, 60 Hz es muy importante esto en el caso de que ustedes necesiten revisarla saber a que voltaje funciona para poder conectarla el gas refrigerante importantísimo marca Samsung listo, Made in Korea entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a medirle la resistencia listo acá la tenemos entonces ¿qué vamos a hacer? voy a bajar esto acá un poquito tenemos el multímetro en continuidad listo el multímetro en continuidad para poder medirle resistencia vamos acá entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a probar las puntas ahí está bien vamos a medir primero el común con la bobina de arranque entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a medir primero el común con la bobina de arranque acá tenemos los pines vamos a medir común me está midiendo más o menos 15-14 dominos y ahora el común con la bobina de marcha 10 ohmios ahora vamos a medirlo en resistencia vamos a medirlo en la escala de 200 ohms vamos a medir acá me dice que la bobina de arranque mide 11.7.8 ohms y vamos a medir acá 8-7.9 ahí quiere decir que eléctricamente posiblemente está bien ahora vamos a medir si está aterrizada vamos a medir del común con la carcasa o con la tubería ¿sí? ahí podemos ver que la unidad se encuentra aterrizada ¿sí? en este caso pues acá no se pudo ver bien estoy midiendo el común con la carcasa y me está midiendo 3.9 ohms ¿qué quiere decir? que la unidad se encuentra aterrizada aquí lo estoy midiendo con la tubería de cobre recordemos que estaba pegada acá a la carcasa entonces acá podemos darnos cuenta está midiendo 4 ohms está midiendo inclusive menos que con lo que mide con las bobinas ahora vamos a medirlo de los 3 puntos acá tenemos 9 ohms está sumando prácticamente lo que lo que mide la bobina y acá tenemos la otra 8 ohms ¿qué quiere decir? que la unidad está aterrizada ¿sí? ¿por qué se pudo aterrizar? porque se sobrecalentó se derritió el barniz del alambre y quedó haciendo contacto con la carcasa metálica y obviamente pues se aterriza con todo esto que quiere decir que no va a funcionar bien acá vamos a medir con la carcasa de la unidad vamos a pelar acá para que se pueda ver vamos a pelar la pintura y como pueden ver 3.9 ohms ¿sí? quiere decir que la unidad está aterrizada recordemos que el multímetro es muy importante bueno amigos pudieron ver y pudieron observar qué pasa cuando le medimos resistencia y está aterrizada ¿cierto? mide continuidad los bornes con la carcasa de la unidad y eso qué quiere decir también que la unidad va puesta sobre una base en la nevera una base metálica la cual va atornillada o va puesta con pines de seguridad lo que va a hacer es que le va a pasar corriente a toda la nevera ¿sí? sobre todo a la parte estructural ¿por qué? porque es metálica entonces va a empezar a pasar corriente y vamos a notar que se va a elevar un poco el consumo de la unidad esto con el tiempo la unidad se daña del todo entonces si lo detectamos lo mejor es que cambiemos la unidad ¿para qué? para un óptimo funcionamiento de la nevera ya sabemos cómo medirla ya sabemos que en este caso la unidad es aterrizada puede que mecánicamente esté bien pero se encuentra aterrizada entonces es importante que lo tengamos en cuenta que si encontramos la unidad así la debemos de cambiar para que la nevera siga funcionando normalmente ya saben si les gusta el contenido le pueden darle like al video acá abajo ¿sí? y lo pueden compartir en sus redes sociales para que más personas puedan aprender y puedan reparar sus electrodomésticos en casa ya saben les recuerdo que si necesitan algún artículo algún repuesto para su lavadora para su nevera con mucho gusto me pueden escribir al correo que les va a aparecer en pantalla se los puedo cotizar ya que hay algunas partes acá en Colombia ¿sí? no hay donde conseguir estos repuestos y muchas veces se botan los electrodomésticos porque no se consiguen los repuestos ¿sí? entonces con mucho gusto la persona que lo necesite me puede escribir se le cotiza el repuesto y se le envía a cualquier parte de Colombia ¿listo? un abrazo para todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad ¿sí?